hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos a este nuevo vídeo a este vídeo de get ready with me un pequeño vídeo de arréglate conmigo porque digo que a pequeño o porque pues haré lo posible porque no sea de una hora de largo porque esta no es la idea y aparte ya llevo muchos productos en el rostro básicamente me voy a enfocar en los ojos porque el día de hoy quiero usar este o sea enseñarles un maquillaje con esta paleta de huda beauty la nude light es la primera de este formato que yo tengo en mi colección de esta marca me refiero ya tienen mi reseña de esta paleta y pues dije este tengo que pues tradicionalmente grabarles un maquillaje y por qué no hacer un pequeño get ready with me platicarles de algo digamos en este vídeo así que bueno si les gustaría ver qué maquillaje voy a hacer con esta paleta y pues de qué voy a platicar el día de hoy obviamente quédense a ver este vídeo y bueno este como les digo ya llevo mi maquillaje de rostro básicamente voy a retocar tal vez una que otra cosa porque el maquillaje de rostro lo llevo hace desde hace unas cuantas horas así que no está muy fresco pero bueno la base de maquillaje que usé el día de hoy es esta de lluvias place es la que se llama i am magic el tono que tengo yo es el 7100 o 710 maricao supongo que se dice y al rato les digo espero que no se me olvide este que otros productos llevo me voy a poner un poquito de este polvo de de espuma de espuma debajo de bueno en la ojera digamos así a por si se me cae un poco de sombra porque este de repente si cae este más que nada el brillo en este en este caso digamos así porque las sombras mates son muy claritas las que tienen brillo también son muy claritas pero este como se llama pero son las que este las que se ven más digamos así en este caso y nada entonces voy a ponerme este primer de urban de que este es anti aging así que vamos a poner aquí y nada no sé ni de qué platicarles bueno más o menos tengo ideas digamos que de qué quiero hablarles en este vídeo una de las primeras cosas que quiero decirles pues a bienvenidos los que son nuevos en este canal este canal ha crecido un poquito digamos durante este pues último año yo diría tampoco es que tengo un millón de personas ya digamos un millón de suscriptores pero si ha crecido tantito el canal y este digamos que las razones tal vez son obvias mi blusa tiene esos piquitos muy raros este en el sentido de que este yo sé que no ha crecido por por lo que yo quisiera que creciera que son este tipo de vídeos no este en vídeos de maquillaje es lo que lo que más me gusta porque me fascina el maquillaje sino que este por es lo que yo he visto es lo que yo pienso digamos este ha crecido más por los vídeos culturales que yo hago sobre méxico a lituania aquí está la paleta voy a usar esta sombra de en medio para por debajo de la ceja y este y no es que no me alegre obviamente me alegra mucho que haya gente que esté primero los que me ven desde hace mucho tiempo o sea que si también sienten ese interés digamos por mi país leves les parecen interesantes esos vídeos incluyendo el vídeo de de preguntas y respuestas que esté que subí en febrero me parece fue y este les agradezco mucho por sus por sus preguntas obviamente pero también me alegra mucho que haya gente a que esté buscando información en youtube sobre mi país porque no es un país muy turísticos así van turistas va gente y va conociendo mi país digamos así pero no es así de que hay voy a normalmente la gente se pone a buscar información yo que sé sobre cuando se trata de europa sobre francia o italia cosas así digamos así entonces este quiero pensar porque nunca me he puesto a buscar mucho este que no hay mucha información al menos en youtube sobre lituania y es así como la gente ha descubierto algunos de ustedes han descubierto descubierto mi canal y obviamente esto me pone muy feliz no y se lo agradezco voy a poner esta tonalidad como rosada rosa muy clarito va a ser un maquillaje muy clarito digamos así muy fresco muy primaveral veraniego justo para pues para la temporada digamos así no este de primavera verano y este no no me decido si ponerme pestañas postizas igual y si vamos a ver y este porque ya ya este me he acostumbrado tanto a usar pestañas postizas que bueno que ya no me veo sin ellas y entonces este estoy muy feliz obviamente pero obviamente también me esfuerzo este para hacer videos de maquillaje sean reseñas o maquillajes este lo que sea o sea el tipo de video que sea digamos así y me da un poco de tristeza un poco entre comillas mucha tristeza porque pues me esfuerzo este aunque a lo mejor a alguien de ustedes no no le parezca que haga mucho esfuerzo pero yo me esfuerzo hasta donde yo puedo hacerlo digamos así porque cada quien pone el esfuerzo que uno puede hacer digamos este dependiendo de su situación no este familiar personal lo que sea digamos así ustedes saben yo siempre les comento que comento que no tengo mucho tiempo para este hobby porque es un hobby yo no vio de esto digamos así y este y y me es muy muy complicado este encontrar tiempo para cuando o sea literalmente tengo al día dos horas para hacer todo lo que quiero y todo lo que necesito hacer no este que es trabajar por ejemplo no y este entonces este pues si de repente me vienen esas como esos momentos de cuando estoy como desanimada digamos así incluso creo que fue en octubre que les dije que pensaba tomarme un descanso y ya no me lo tomé pero creo que lo voy a hacer ahora en verano porque a pesar de que me gusta este eso de hacer videos y todo esto y este pues llega ese momento en que dices no necesito ya este no tener que pensar en qué momento voy a tener que grabar editar y subir todo no y este tomé esta sombra más como lilácia digamos así este y la voy a poner aquí en la esquina entonces hoy estoy haciendo este ojo y aquí estoy platicando bueno estoy haciendo un solo ojo por el momento como pueden ver y entonces este llega ese momento en que dices pues si necesito un poco de ese descanso no me estoy quejando pero este es que muchos de ustedes no entenderán cómo cómo es mi situación y todo esto dirán que me estoy quejando lo que sea bueno están en su derecho no pero este si llega ese momento en que dices este me estoy esforzando y como que no no recibo lo mismo y este entonces este quiero tomarme mis vacaciones este posiblemente suba videos que tenga ya pregrabados cosas así tal vez y ni siquiera sé cuánto tiempo este no voy a estar grabando algo así este o posiblemente ya deje de grabar yo que sé que también estoy disfrutando por ejemplo están estar en en instagram por ejemplo en mi facebook subiendo solamente fotitos este de cosas que voy comprando o cosas que esté voy usando mis maquillajes lo que sea verdad entonces miren qué bonito no si suave espero que lo puedan aprovechar es que es una paleta perfecta así como para novias como se lo dije en la en la reseña si entonces este posiblemente en algún momento este próximamente no sé cuándo ahora sí que me tome mis vacaciones se voy tomando la misma la sombrita anterior como rosita digamos este para no sé para simplemente no tener que no sé este pensar este en qué momento voy a poder pues grabar lo que yo quiera grabar digamos así déjeme buscar este una brochita para aplicar otras bueno creo que voy a tratar de poner la sombra con esta a este esta brochita pero este no siempre se aplican muy bien con las brochitas se aplican bien pero si quieren un poquito más de intensidad usen dedos voy a poner esta sombra lila muy bonita metalizada y este y aparte con con los dedos caen digamos que menos o con con brochitas como se llama mojadas húmedas miren voy a usar creo que el dedo ahora si entonces este digo si me desaparezco si ya sabrán a por qué este entonces los vídeos digo lo mismo no pero bueno este simplemente pues es un aviso no por si pues hay alguien a quien se le importa que estoy haciendo digamos así o porque de repente me voy a desaparecer o algo así digamos así y este a pesar de que posiblemente suba uno que otro vídeo ya pre grabado y entonces este este es el tema digo me alegra que el canal ha crecido tantito este yo digo que durante unos cuantos meses últimos meses pero y sé que nunca llegará llegaré a un millón o algo así de suscriptores tomo la misma sombra como también morada lila mate aquí la reaplico pero este digo este quisiera pues no sé no deseo animarme digamos que tanto pero bueno este vamos a ver qué rumbo toma este canal si sigo con los vídeos de maquillaje o de plano vídeo solamente sobre lituania no sé no sé vamos a ver vamos a ver y ahora voy a tomar la sombrita rosa dorado que es esta sombra y la voy a poner en el lagrimal así si la quieren más intensa pues tienen que hay tienen que mojar también la brochita que sea la que sea que use y ahora vamos a quitar el polvo y voy a tomar otra brochita que a ver si la tengo aquí a la mano creo que si la tenía déjame buscarla bueno ya encontré a mí a mí mi brochita voy a usar la misma sombra está mate en el párpado inferior si entonces este a veces yo creo que todos incluyendo a mí obviamente olvidamos que los los que hacemos vídeos o los que hacen vídeos también son humanos y se vale este sentirse mal sentirse este desanimado digamos así este con pilas bajas o como quieran llamarlo quejarse incluyendo no este incluso este porque la gente lo gris no es que si eres youtube no no o sea literalmente no puedes tener sentimientos y o sea ni es posible ni es justo digamos así voy a usar este magic pencil de nabla me encanta es el tono nude en la línea del agua tiene mucha pigmentación y entonces no se vale porque pues todos somos humanos y todos podemos sentirnos mal en algún momento así que al igual que nos nos sentimos bien digamos así ahora voy a delinear mi ojo con este delineador de milani steam put mat es se supone que dura 17 17 horas y no sé voy a pensar si me hago el delineado de gato o me lo dejo sencillo vamos a ver pero me lo voy a hacer fuera de cámaras porque no puedo hacerme el delineado y este y platicar a la vez bueno este ya me hice el delineado como pueden ver lo hice delineado de gato es que ya ya casi no me lo hago por varias razones por mi tipo de ojo este porque es párpado caído porque tengo más arrugas este porque me lloran los ojos y siempre se me va la colita en fin no pero bueno dije para hacer algo diferente no voy a este retocar un poquito mi maquillaje ya que lo llevo hace desde hace unas horas voy a usar de nuevo un poquito de este bronceador body bronzer de physicians fórmula este es el tono san que esta bronzer nomás a tantito en aquí en las esquinas de mi rostro digamos así y este o sea no no voy aplicando mucho solamente tantito y este para que se vea un poquito más más fresco digamos así porque luego uno se toca la cara sin querer digamos así este y no se da uno cuenta digamos que de esto y este donde está mi rubor usé uno de los rubores de esta paletita navideña del año pasado de mac el tono que yo usé se llama dipped in stars no sé si lo tengan en como en como se llama individual digamos así pero es este tono rosita que pues yo creo que va bien con el maquillaje donde está mi brocha hoy como que no encuentro mis brochas quién sabe qué me está pasando bueno voy a usar esta que no sé si esta es la que usé pero bueno este voy a replicar tantito el rubor y bueno el iluminador que voy a replicar es este de lluvias a place el número 3 o volumen 3 volume 3 y este y como usé polvo y todo pues ya se me fue también de los cachetes de los pómulos digamos así así que lo vamos a reaplicar tantito en la nariz también y bueno pues este es mi maquillaje terminado me acabo de aplicar unas pestañas postizas que son estas o bueno las que vienen en esta cajita que son de esta línea de house of lashes son lavish noir y este obviamente este maquillaje lo pueden este o sea no es necesario ponerse unas pestañas postizas pero yo siento o a lo mejor es mi idea yo que sé de que con mi tipo de ojo también las pestañas como que dan ese como que ese algo bueno para cualquier ojo obviamente pero como que no se ve tan meh el maquillaje por así decirlo se ve un poquito más más bonito digamos así entonces bueno aplique estas pestañas y este y aplique este gloss de fenty es el tono fácil muy bonito muy natural así como rosita en otro por así decirlo y pues nada un maquillaje yo diría que bastante primordial veraniego disculpen el perro que acaban de subir a la azotea unos vecinos bueno tradiciones costumbres mexicanas que yo eh no logro entender pero bueno entonces este este es el maquillaje me gusta muchísimo me gustan los colores de la paleta nude light vayan a ver mi reseña de esta paletita si todavía no le hayan visto espero que este video les gustó este ah no no quise que fuera muy negativo pero bueno finalmente este igual y tantito yo que sé este no no me lo tomen mal todo lo que sé que haya dicho en este video este ah yo estoy agradecida con lo que tengo pero obviamente como cualquier ser humano pues tengo ganas de crecer en todos los sentidos digamos así pero pues nada entonces hasta aquí este video si les gustó este videito la plática el maquillaje suscríbanse este en su canal denle me gusta al video comenten cosas bonitas comparten este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y nada les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video bye bye